¿Por qué debería ser ilegal levantarse tan temprano? Es lo único que odio de hacer un full day motero ¿Cómo están amigos? Espero que estén viendo este video no tan temprano como yo Y no estén sufriendo Yo soy una persona que le cuesta levantarse tan temprano A ver, no es que no les voy a mentir Tampoco es que no pueda Pero trato de evitarlo Entonces hay que sacrificar algo por otra cosa que te gusta Me gusta dormir, pero más me gusta andar en moto Pero nada, estoy divagando Este canal le iré a llamarse Jojo Divagaciones ¡Me encantan las calles libres! Bueno gente, hoy que estamos yendo a un camino mitad mitad, o sea mitad carretera Y mitad tierra Una ruta aproximadamente de 8 o 6 horas Es el día perfecto, perfecto de verdad Para hablarles sobre esta, mi nueva moto La KTM 390 Adventure Una moto que ya la tengo conmigo hace aproximadamente un año La he usado muy poco, como pueden ver el kilometraje es el 2000 Es una gran moto, soy muy muy feliz con ella Pero no todo es bueno Porque, bueno Lo vamos a ver a continuación ¡Filo, Filo! Filo, Filo, Filo ¡Filo! ¡Filo, Filo! Cosas buenas de la Gata M390 A ver, para empezar, es una moto que para el motor que tiene, que es un motor muy potente que se equipara a un motor de 500 O hay gente que dice que se podría equiparar a un motor de 500 No es tan caro realmente y para la equipación que tiene como las suspensiones Apex, que son unas buenas suspensiones Entonces, son unas grandes suspensiones, son creo que la gama de entrada de WP al off-road un poquito más dura Entonces, está bien, son regulables y todo eso, me encanta Otra cosa que me dije que me pareció maravilloso fue el tablero, como decía, en verdad, el panel TFT de esa moto es muy, muy completo A eso hay que agregarle los modos de manejo que tiene Bueno, en razón solo para el ABS tiene el modo off-road y el modo on-road, que sirve muchísimo También tiene para controlar el control de tracción Aparte de eso, algo genial que tiene la moto y es espectacular es que tiene el ABS en curvas Que moto de este segmento, a este precio, te viene con ABS en curvas, o sea, no existe, no hay Entonces, es una gran seguridad, es máxima seguridad Hay gente que se queja de las llantas, pero en verdad, creo que los que ya hemos visto muchos videos de internet Y ya hemos comenzado a andar un poquito en la ruta más off-road Nos hemos dado cuenta que en realidad no necesitas tener aros de radio, es innecesario Y las llantas son buenas, depende, ¿no? Como digo, si te vienen con las Continental, que es justamente otra de las cosas que nos gusta Ahora, las puedes cambiar si quieres hacer un off-road más agresivo, de pura, pura tierra Sí, a ver, te recomiendo que cambies las llantas ya Va a cambiar un poco tu desempeño en la pista, definitivamente, obvio Y para la lluvia, también Y depende, ¿no? Depende para que lo vayas a hacer El motor es el mismo motor de la Duque Supuestamente cada TM la ha preparado para que sea más off-road Yo he probado la Duque 390 y la siento Y bueno, lo que en verdad cambia el modo de conducción son La misma altura de la moto Ah, acá tengo que ir parado La misma altura de la moto O este... La suspensión, pero en verdad el motor lo siento igual De hecho, yo que he tenido una Dominar El motor lo siento muy, muy parecido a la Dominar 400 Obviamente esa tiene mucha más potencia Y cuando llega a esas, justamente esto, a esas 6.000 revoluciones Es una maravilla, nadie le gana Es una gran moto Bueno, además de tener un embre 20 rebote Muy, muy efectivo Y bueno, yo personalmente tengo el Quick Shifter Que me lo regalaron Porque, bueno, así me lo dieron También cosas menores La iluminación LED Que es buenísima, todo full LED Yo creo que hoy en día Una marca que no te ponga iluminación full LED Es una marca que de verdad No quiere a sus compradores Sobre todo las marcas caras, ¿no? Como Yamaha Como Suzuki Que algunas motos de este segmento Siguen trayendo faros halógenos Entonces, como que no sé Yo siento que no quieren a sus consumidores En cambio, KTM ha hecho un buen trabajo Por lo demás, las terminaciones Los plásticos son buenas Es una moto muy ligera Eso también es bueno Igual, a ver, en offroad Siempre va a ser difícil levantar la moto No te creas En offroad siempre es difícil levantar una moto Más, estás en subida En una pendiente Entonces, solo de menos Pero se agradece que sea ligera Porque para caminos destapados como estos Es mucha masaje Moto polivalente Moto que sirve para todo No gasta tanta gasolina A ver, hay que entender Al final que es una moto De 373 centímetros cúbicos Así que Un poco de gasolina va a gastar No es una 150 Así que Si eres de los que dicen ¡Ay, pero que se me echó gasolina! A ver Es una moto que está hecha O KTM siempre piensa En sus motores para competición Así se dan para el segmento público Siempre lo piensan de ese modo Entonces Es normal Querido Él tiene ese caballo Nosotros nuestras motos Quisieron un caballito Ah, me olvidé mencionar Otra cosa que me encanta De la KTM 390 Es Al final Su servicio Y postventa Es bueno Bueno, acá tengo que rectificarme Porque en realidad No es que lo hice Postventa Sea concurso Sea malo o bueno Hay cosas que dejan Mucho que desear Para el con los que tenemos Motos un poco más baratas Se preocupan más Por decir De 90 O 1290 Entonces No es tan bueno Creí que teníamos Algo especial ¡Adiós! ¡Casi, casi! ¡No, ya era! ¡No, ya era! No, 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 no. Tiene la primera, tiene la velocidad Tiene la velocidad Ya Una, dos Y Ya Tiene la otra Tiene la otra Espera, espera Vamos a empujarla para sacarla acá En la otra Tiene la otra Tiene la otra Tiene la otra Ahí está Está seguro Está bien Una La pude esta, pero no pude No te pude al borde interno, sino lo más abierto que puedas Ya Ya Porque ahí está la parte más inclinada Una de las peores cosas que tiene la KTM 390 Adventure es que cuando se apaga la moto Ya sea porque te caíste o te tuviste para ver un paisaje El control de tracción se vuelve a activar Y si te olvidas de apagarlo Tiene la otra Tiene la otra Tiene la otra Tiene la otra Número uno A mí me vino como una falla de la pantalla Eso me comenzó a pasar con la pantalla cuando recién la comencé a andar A los Literal 600 kilómetros La tuve que llevar como tres veces al taller Me respondieron Dijeron Vamos a resetearla Vamos a fresearla Probablemente sea un error de hardware De software Perdón No sé cuánto La resetearon como tres veces A la tercera Cuando no se arregló La garantía aplicó Directamente Igual con esto de acá Con la toma de 12 voltios Que me vino rota O sea Sencillamente Al comienzo Se hicieron los desentendidos Porque dijeron Ah pero ese está oxidado Y no sé cuánto O sea que Al final me respondieron Pero son cosas tontas Una moto nueva Porque era nueva Con 600 kilómetros No te puede venir así No te puede fallar en eso O sea Como que no hice control de calidad Eso para empezar Que es probablemente lo menor Porque A ver Es verdad Ninguna moto es perfecta Las cosas que te respondan A mí me respondieron bien Pero Te dejen como O te sé perder tiempo Algo también malo De la KTM Es el manillar Al estar tan abajo Es muy difícil de maniobrar en off-road No hay vaquitas De hecho Yo tuve que ponerle Unos alza manillar Y claro El asiento El asiento es más duro Que humones Los que estamos acá Sabemos que KTM No sabe hacer asientos Otras cosas que no me gustan De la KTM Es que Dios mío Esos espejos Son terriblemente malos Yo los tuve que cambiar Por eso Es que de hecho Voy a hacer una review De esos espejos Supuestamente Inrompibles Otra cosa que no me gusta Que también tiene que ver Con la garantía Es por un tema De no puedes instalarle Definitivamente Nada Nada a la moto Nada Si le pones una luz Si le pones Algo eléctrico Definitivamente Pierdes la garantía Creo que inclusive Conectando O haciendo la conexión A los puertos accesorios Al menos que sean Obviamente Luces power parts Originales Pero no solo eso No solo la electrónica Sino que también Pasa con El tema de Es que es tan tonto El tema de cosas Tan tontas como Un portal forjas O una parrilla No se las puedes instalar Porque automáticamente Pierdes la garantía Las barras laterales No se las puedes instalar De otra marca Que no sean power parts Porque pierdes la garantía ¿Por qué es tonto esto? Porque Más ahora Que estamos en una Pandema mundial En que Exportar y traer cosas Es complicado Por no decir Casi imposible Porque Algo que pidas No lo tienen Y para que llegue Se demoran Aproximadamente Cuatro meses Y no es broma Se demoran Cuatro meses Entonces La verdad es Muy muy incómodo Porque Más para una moto De interruptor La quieres equipar Le quieres poner un montón de cosas El protector de faro Quieres ponerle protector El protector de cárter de metal El protector de radio Ahora hay miles de cosas Que le quieres poner Porque al final Vas a hacer esto Meter la tierra Y la quieres equipar Para que sea una moto preparada Para lo que vas a hacer Entonces El problema viene justamente ahí ¿No? Son políticas tontas Que no vienen las distribuidoras Como Secopur Por ejemplo Si no es un tema Más de la misma KTM Claro Como ellos tienen convenios Con marcas enormes De accesorios Como Turatec Etc Quieres que compres eso Y en verdad Ya está dispuesto Literal Bueno lo que iba a decir acá Es básicamente Que está dispuesto A comprar todos los accesorios Originales de la KTM En la misma KTM En el mismo Secopur Pero cuando los pedí Me dijeron Que no tenían Que no iban a tenerlos Hasta dentro de 6 meses Un año Un montón de tiempo Así que Opté por lo mejor Que es comprar las cosas En Aliexpress Porque para una moto Como una Venture Como esta KTM Es importante Y es necesario Tener accesorios Porque no sabes Lo que puede pasar Para arriba Que No sé por qué le pasa eso Por ejemplo Eso me sucede Estoy dándole gas Constante Y la moto Y la moto Como que hace Gu 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 Como que no No jala Entonces Eso me parece un poco raro No sé si es normal O si estoy manejándola mal Puede ser A ver Yo no soy un experto Motociclista De hecho Soy muy muy aficionado Eh Vamos Entonces No sé por qué pasan esas cosas Y a eso iba Y a eso va este video Esta moto Es una gran moto Es espectacular Pero probablemente Todavía tenga muchos errores A ver Esa es una de las primeras versiones Yo compré la de 2020 La primera versión 2020-2019 2020 es esta Si Eh Las primeras versiones Que llegaron a latinoamerica Siempre son como medio de prueba Uno se arriesga a comprar algo Eh Nuevo Sin saber realmente Que tan buenas son las motos ¿No? Entonces Claro A mi esa moto Me ha venido con demasiados fallos Demasiados fallos Entonces Da mucho que desear por la marca Definitivamente Porque A ver Como me dijeron la otra vez Por más que esto no sea una moto De alta cilindrada Si es una moto de gama alta Eh Suelen tener el componente Es un poco más fino que la media Entonces Se le suele llamar gama alta A estas motos también Eh Por más que el cilindraje No sea alto Oh Que fue terrible Wtf Uy Esta un poco pesadita la La ruta Ve No entiendo Por qué pasa eso Literal no ha hecho nada Ha llegado a 7000 revoluciones Y se ha comenzado a sonar Como si estuviese En 9000 En verdad No entiendo Y la moto se empieza a comportar así Entonces A eso me refiero Hay cosas de motos de gama alta Que no deberían de estar pasando Definitivamente No deberían de estar pasando Puro cascajo A la mierda Puro cascajo Uh 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 No un poco más mes Gracias por ver el video.